En Twitter nos plantean la posibilidad de aprendizaje sobre los quiques. ¿Qué son los quiques? ¿Cuál es el quique? Ahí está en pantalla el quique, mira. Ahí está, Mauricio Fabri. Mauricio Fabri. Mauricio Nicole, lo hacemos con Mauricio. Bueno, los quiques son una especie mustélido, sería muy similar al hurón, principalmente, pero el hurón es una especie doméstica, una mascota exótica, que se ha atribuido en todo el mundo como una de las mascotas más interesantes en este momento. Pero el quique es una especie silvestre chilena, vive en toda la región mediterránea. Es fácil de encontrar un quique. ¿Ah, sí? Sí, en las zonas aledañas a Santiago hay varios, especialmente en la precordillera. Usualmente están en grupos de varios individuos, se puede encontrar una madre con sus tres crías. De hecho, en el sur se hablaba del culebrón, como me gustan las serpientes. La vez que iba al sur, la gente me decía, no, si aquí también hay otra serpiente súper grande que nunca nadie ha podido capturar, que se llama el culebrón. El culebrón. Y una vez me mostraron el culebrón, en el otro se dice, ahí va el culebrón, ahí va el culebrón. Y era un grupo de una hembra quique con unas crías y yéndolo. Entonces, tú veías algo yendo hacia lo lejos. Entonces, ese es el culebrón del sur. De verdad, son familias de quique. Entonces, de verdad. Y el tema de estos individuos es que, como están tan cerca a los seres humanos en la región metropolitana, pero no los vemos tanto. ¿Por eso? Porque son animales muy escurridizos. De verdad, nosotros somos depredadores para ello. Los perros aquí son un tema también súper importante. Yo creo que en todos los centros de rehabilitación nos llegan muchos quiques atacados por perros, muchos quiques hasta atacados por gatos. Hace poco a nosotros nos llegó uno que tenía una semana de edad, debido a que la madre fue desenterrada, porque está en su madriguera, vive en Madrigueras, bien escondido. Fue desenterrada por un perro, la mataron y la dueña del perro vio esto. Porque esto, de hecho, fue dentro de su casa, en Peñalolén. Y ella no tenía la menor idea de que estaban los quiques. Ella los veía de repente, pero no pensó que iba a haber un problema con el tema de los perros. Y se sintió tan mal, se preocupó tanto, que agarró a este quique bebé, fue manejando obviamente el centro de rehabilitación, y por favor, por favor, por favor, que los salvemos. Y bueno, en ese caso tuvo un final feliz. El quique se pudo liberar, estuvimos súper bien en ese caso. Pero es un tema, de nuevo, el tema de los perros, un tema importante con el tema de los quiques. Y la gente los conoce harto, de verdad. Son especies que tienen un olor muy característico, un olor al miscle, que se puede oler bien fuerte cuando uno está cerca. No es tan fuerte como el olor a chingue, que ese sí que es un olor que, sí, que uno casi ni puede respirar y te da náuseas. Pero este igual tiene un deje a eso, y se puede ver de vez en cuando en la zona de la perros. ¿Cuánto mide más o menos un quique adulto? Mide aproximadamente unos 30 centímetros, 20-30 centímetros un macho. Sí, como de ese tamaño. Más la colita. Más la colita. Más la colita. Y una colita bien cortita. Y pesan aproximadamente, porque yo lo veo ahí medio grandote. Un kilo y medio, un adulto. Un kilo y medio, un adulto. El más grande, que aunque sea pesado yo, es un kilo cuatrocientífico. ¿Y de qué se alimenta el quique? Son carnívoros casi estrictos. Son mucho más estrictos que los perros o los zorros, por ejemplo, que son más omnívoros. En este caso se alimentan principalmente roedores. Roedores, lagartijas, serpientes. Serpientes también, tus favoritas. Y aves. Y aves, mira. Y aves pequeñas. Tú lo nombraste y lo tenemos. El chingue. El chingue. Ahí está. Con hepatus chinga. Con hepatus chinga. Sí, es el nombre científico. ¿Dónde habita? Bueno, principalmente esta especie, porque tenemos otra especie de chingue en Chile. Esta habita principalmente en la zona centro-sur del país. ¿Son afectadas por el incendio? Sí. De hecho, estos individuos fueron afectados por el incendio. Uno se rescató, se llevó a UFAS, pero no sobrevivió. De hecho, tenía una cardiomepatía hipertrófica del ventrículo izquierdo. De hecho, por diante, seguramente. Ya está bien, pero... ¿Qué cardiólogo? Tenía una patología cardíaca anterior que no tenía nada que ver con el incendio, pero debido al estrés, a la manipulación, tenía todas las narinas, la nariz tapada de ceniza, al estrés de captura y todo el tema, no pudo resistir más. Y de verdad, se descompensó. ¿Y el chingue, al igual que el quique, mide y pesa más o menos lo mismo? ¿O está más grande? Tal vez se ve más grande debido a que es más globoso. Es mucho más globoso, es harto pelo. ¿Es voluminoso? Es bien voluminoso. La cola es bien grande, como pueden ver ahí en las imágenes. Pero este sí que tiene un olor muy característico y es bien complejo la liberación de sus glándulas perianales, que de hecho el olor no es solo un problema del olor. El tema también es que si uno se acerca a ello y decimos que te dispara, de verdad, elimina su sustancia, la irritación de la piel que recibe el ser humano o los animales y de los ojos y de la nariz es tan fuerte que se dice que un perro nunca más se va a acercar un chingo. Ah, mira. Nuevamente. Pero lo que dispara es algo que secreta o es una orina? No, tiene unas glándulas especializadas que secretan esta sustancia que tiene una enzima llamada tiol. Y esta enzima afecta a nuestro cuerpo de una manera que hace que todo se irrite. De hecho, a mí me ha pasado varias veces, es un enrojecimiento de la piel que dura aproximadamente cuatro días. Los trajes clínicos están con un olor hasta hoy en día, de hecho no puedo hacer nada. Claro. No puedo hacer nada. Y existen antídotos, como en Estados Unidos son tan común de tener en centros de rehabilitación y han inventado antídotos para el tiol, que es bicarbonato mezclado con peroxido de hidrógeno. Es como cuando en el mar tocas esta... Una medusa. Esta medusa, claro. Sí, sí. Estas aguas vivas, claro. Oye, ¿eso que secreta y lanza, envía, es un mecanismo de defensa? Un mecanismo de defensa. ¿Es para parearse? Los chingues no son muy rápidos, no son individuos. Los quiques tú lo puedes ver ahí y después no lo viste más porque se esconde inmediatamente. De hecho, tiene esa forma bien larga para poder meterse entre medio de los matorrales. Los chingues son un poquitito más globosos, no son tan tan rápidos como otra especie. De hecho, ahí se pueden ver hasta las garritas que tienen que son súper largas porque son fosoriales, o sea, escaroban. Andan escarobando y no son tan rápidos. Su método de defensa es disparar este olor bien fuerte, bien irritante y luego ahí poder escapar. Listo. O sea, no es una cosa como que el más hediondo es el que más se avarea, ¿no? No, no tiene que ir con eso. Este es su método de defensa. Es su método de defensa, mira. Completamente. Es nuestro pepelepuf. Es un pepelepuf. Es un pepelepuf. Es lindo. O sea, es que estoy con Mauricio, este yo también lo encuentro guapo. Ahí se notan las garritas claramente, mira. Ahí se ven las garritas. ¿De qué se alimenta? Esta es una especie principalmente omnívora, pero más que nada carroñera. Entonces, esto es algo que a mí me preocupa, un tema de la cantidad de animales muertos. Si se utiliza ahora en el sur de Chile, que de repente hay que tomar decisiones de eutanasia y utilizar distintos fármacos para eutanasiar estos animales, ahí vamos a tener un problema súper grande con los chingues, por ejemplo, que son carroñeros, porque se van a ir a alimentar de todos estos animales y ellos se pueden intoxicar con estos mismos eutanasicos que se utilizan, que son sobredosidas anestésicas y morir. Entonces, por el tema de los carroñeros hay que también tener mucho cuidado, no solo salud pública, pero un manejo muy importante de enterrar todos los cuerpos a una profundidad bien amplia para poder alejarlo de estos carroñeros. Claro, claro, si se van a poner a escarbar, por eso lo que nos decía Eduardo y también Felipe, la profundidad es clave a la hora de decir esto... Claro, me refiero a un metro pensando en un animal pequeño, pero si es un animal bastante más grande, y si hablamos de fuerza colectiva, obviamente que tiene que ser muy, muy profundo para que estas cosas queden inalcanzables para esto. Gracias por ver el video.